Abrázame Abrázame Vamos a alejarnos de la tierra Abrázame Sujétate a mi cuerpo y no te muevas Abrázame Que hoy te voy a amar de forma nueva Allá en el infinito Flotando en las tinieblas y en la luz Vamos a amarnos Por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejantos Vecidos con el aire de la luna Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la nube y de la lluvia Allí donde no puedan separarnos Vamos a amarnos Amarnos Abrázame Vamos a volar como las aves Abrázame Abrázame Te cubriré de besos por el aire Abrázame Nos vamos a un lugar donde no hay nadie Detrás de las estrellas Allí donde comienza el cielo azul Vamos a amarnos Por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejantos Vecidos con el aire de la luna Vamos a amarnos Como el hombre y la mujer no amaron nunca Por encima de la nube y de la lluvia Allí donde no puedan separarnos Vamos a amarnos Vamos a amarnos Por encima de los árboles más altos Por encima de los astros más lejanos Vecidos con el aire de la luna Venidos con el aire de la luna Vecidos por el aire de la luna Gracias por ver el video.